¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes Madre, gracias te damos Realmente somos tan bendecidos con tu presencia Gracias por la vida de Gustavo Gracias por lo que hoy has puesto en su corazón Sea de gran bendición para nuestras vidas, amado Dios Tu palabra nos sostiene Conociendo ella, conocemos Señor Tus principios y tus valores Gracias, amado Dios En tu nombre, amén Hermanos, buenos días nuevamente Déjenme compartirles la carta que un señor había escrito Y dice Hace tres meses Yo llegué a mi casa Y encontré una carta sobre la mesa de noche en mi velador Esta carta decía Estoy cansada Ya no puedo más He decidido irme con nuestros hijos Porque me doy cuenta que no nos entendemos He soportado muchas cosas de ti He guardado en mi corazón tanto resentimiento y tanta rabia Por todas las cosas que tú has hecho Pero hoy decido irme con mis hijos Y no me preguntes dónde, tampoco me busques Y este hombre Después de haber leído esta carta Dice Me siento demasiado mal No quisiera que amanezca El próximo día Primero Porque estoy solo en toda mi casa Segundo Porque he fallado Tercero Porque cuando lo pierdes Recién quieres tener y valoras Todo lo que has perdido ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis hermanos? Mis papás Mis vecinos Y los papás de mi esposa Me doy cuenta Que he ido abriendo puertas A muchos enemigos Y que han entrado en mi hogar Y me han destruido Han destruido mi vida Han destruido mi familia Y yo estoy destruido Y yo no sé qué voy a hacer Hermanos Muchos de nosotros Tenemos historias como estas Que están simple y llanamente Encerrados en nuestro dormitorio O en nuestra casa Y eso no sale a la luz Porque nosotros Tenemos muchos Enemigos En nuestro matrimonio Algunos dicen Ah, va a hablar Gustavo del matrimonio Sí, es para los matrimonios ¿Cuántos abuelitos hay por favor? Muy bien ¿Cuántos matrimonios? Parejas, matrimonios Perfecto ¿Cuántos hijos? Hijos, hijos Hijas e hijos Muy bien ¿Cuántos novios? ¿Novios? ¿Están de novios? ¿Están de novios? Uno, dos Levanta pues tu mano No, 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 no Nada así es ¿Cuántos están buscando novios? No levanten las manos A todos ellos Nos va a ayudar Este tema ¿Por qué razón? Como papá Vas a ayudar a tus hijos Como matrimonio Nos va a servir Como abuelos Vas a ayudar a tus nietos Y a tus hijos Y a los jóvenes Que se van a casar Necesitamos saberlos Sobre los enemigos Del matrimonio ¿Qué dice la palabra de Dios En el libro de Hebreos Capítulo 13 Verso 14 Hebreos 13, 14 Dice Honroso sea en todos El matrimonio Y el lecho sin mansilia Pero a los fornicarios Y a los adúlteros Los juzgará Dios Debemos saber honrar Respetar A nuestro cónyuge A la persona con quien Nos hemos casado O alguien nos ha hecho casar A la fuerza No Has dicho sí Porque has querido casarte Entonces debes honrar A esa persona Pero también Necesitas Dice Y tu lecho No sea mancillado Y a los fornicarios Y a los adúlteros ¿Quién los va a juzgar? Papá Mamá La sociedad No Dios Y mi hermanos Muchas veces Deshonramos nuestro matrimonio Cuando abrimos las puertas A Los enemigos Del matrimonio El primero de los enemigos Es el exceso de trabajo Y muchos compromisos Adquiridos Cuando nosotros tenemos Trabajo Salimos Siete de la mañana Llegamos Siete de la noche Doce horas Algunos Ni almorzamos En la casa No es verdad Llegamos cansados Y cuando estamos cansados Que queremos comer Y dormir Cuando la esposa Llega cansada A la casa ¿Qué hace? Trabaja ¿Hay cenita? Cenita Ma ¿Me ayudas con matemáticas? Ma ¿Me ayudas? Ok La mamá ¿Y el esposo? Por si acaso No le vas a codear A la persona Que está al lado Si es tu esposo Tu esposa Tu amigo Tu hijo Tu hija No, no, no No le digas Para ti No es para él Es para nosotros Para mí Personalmente Para usted ¿Cuántas veces Estamos enfermos? Perdón Estamos cansados El esposo Y encuentra A su amigo fiel Control se llama Mientras los demás Están trabajando Están estudiando Y la esposa también Y después descansamos La pregunta es ¿En qué momento Nosotros podemos tener Este tiempo De poder conversar? ¿En qué momento Dialogamos y decimos Estoy mal Hay estos problemas Hay estos conflictos ¿Cuándo? Si estamos totalmente cansados Cuando excedemos el trabajo Y hemos hecho compromisos Nos comprometemos Con muchas personas ¿No es verdad? A muchos decimos Sí, sí, sí Y a los nuestros No Por si acaso No es nada que ver Con las personas Que hoy están reuniendo En otros lugares Eso pasa A muchos decimos Sí Amigos Compañeros Aún Nuestro entorno familiar Pero A los nuestros En primer grado Decimos No No tengo tiempo Otro día No lo vamos a hacer Y es entonces Cuando Hay tantos compromisos Hay tantas cosas Es que nosotros Que nosotros Decidimos Romper Esa comunicación Esa comunicación No lo sé No lo sé A veces A un compañero De trabajo Un colega Del trabajo Y los tuyos Y tu familia Y tu esposa Y tu esposo ¿Sabe lo que dice La palabra de Dios De Dios En Eclesiastes 2 22 Dice ¿Por qué Que tiene el hombre De todo su trabajo Y de la fatiga De su corazón Con que se afana Debajo del sol Porque todos sus días No son sino dolores Y sus trabajos Molestias Aún de noche Su corazón No reposa Eso también Es vanidad ¿Cuánto invertimos En las demás personas? Ahora yo le pregunto ¿Cuánto le ayudan Las demás personas Cuando usted Está en conflictos? Cuando usted Está en En enfermedades ¿Quién le apoya? Cuando tiene problemas Con sus hijos ¿Quién le apoya? Cuando tiene problemas Con su matrimonio ¿Quién le apoya? Esos amigos ¿Cómo es viejo? Vamos a jugar un partidito ¿Cómo es? Vamos ¿Ellos nos apoyan? No Ellos se van Los únicos que quedan Es nuestra familia Entonces te pregunto ¿Cuánto tiempo Estás invirtiendo En tu familia En tus hijos En tu esposa En tu esposo Con las promesas Que a tus hijos Les has dicho Y estás cumpliendo Con todas esas promesas El exceso de trabajo No te va a dar beneficios Más aún Cuando traes trabajo A la casa Y les dices Silencio Por favor Necesito trabajar Y concentrarme Porque finalmente Ustedes De lo que Estoy ganando Comen Cuando tus hijos Ya tienen 15 16 17 años Tú quieres hablar Con ellos Y tú les has dicho No me molesten más Estoy trabajando Y tus hijos No confían Nunca más en ti En otros En otros amigos Amigas Confían Porque papá O mamá Les ha dicho Que en la casa También se trabaja Aparte Hermanos Las cosas de la oficina Del trabajo Dejamos en la puerta Y en la casa Hay mucho otro trabajo De los cuales Dios nos va a pedir Cuentas De nuestro esposo Nuestra esposa Nuestros hijos No nos va a pedir Cuentas del trabajo Que estamos haciendo Afuera Pero si de nuestra familia Como lo estamos Aprovechando Segundo enemigo Es Las deudas Muy grandes Y el conflicto En cuanto Cómo se va a gastar El dinero Qué terrible es Cuando Tenemos deudas Terribles Terribles Y grandes ¿Por qué nos hacemos deudas? Porque queremos Un televisor Grande En nuestro living Esos súper televisores Planos ¿Cuánto cuesta? A crédito Claro que sí A crédito Si no tienes Con qué pagar ¿Qué haces? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Cómo empiezan Las peleas? Por tu culpa ¿Ve cuánto beneficio Esta tele? Mis hijos están Ahí notizados Con la tele En vez De comprar Otras cosas Y nos restringimos Hijito Te estoy comprando Estos calzados Y estos tenis Solo tiene que durar Este año no más Hay que te vea Jugar Fútbol Con tus zapatos De tu oreja Te voy Te voy a sacar Amén Algunos me dicen Por allá ¿Saben qué? Nuestros hijos Dicen No hay dinero En la casa Y tiene que aguantarnos Hermanos Cuando no tenemos Con qué pagar Tenemos problemas Hay peleas Y hay discusiones Cuando no tenemos Con qué pagar Y los acreedores Vienen ¿A quién le pedimos Que mienta? A tu querido hijito O a tu hijita ¿Qué le dices? Dile que no estoy ¿Ve? ¿Y qué hace tu hijo O tu hija? Cuando llama El acreedor del banco Está su papá No, no está mi papá ¿Cuándo va a llegar? En tres meses Va a llegar Ha viajado a Santa Cruz Ah ¿Y tu papá? ¿Y Santa Cruz? Ya Entonces En tres meses Lo voy a buscar Usted cuelga el teléfono Y la otra persona Tu papá dice ¿Cómo tres meses? Te he librado tres meses papá Que no vengan a molestarte Los del banco ¿A qué le enseñamos a mentir? A nuestros hijos ¿Por culpa de qué? De nuestras deudas ¿Pero quién administra tu dinero? ¿Cuántas veces El dinero se nos va De las manos? Parece que tuvieran Vida propia el dinero ¿No ve? Ya no hay más Pero alguien en tu hogar Alguien en tu matrimonio Sabe administrar bien el dinero No suelta Es codo Así Le cuesta ¿No ve? ¿Por qué? ¿Para qué? No Factura No, 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 no Devuelva mi cambio ¿Por qué? Yo sé que aquí Nadie es matacambio Entonces Si tu esposo Es un buen administrador Permítele administrar bien Si tu esposo Es una buena administradora Permite que Ella maneje el dinero Hacen su presupuesto Y después de hacer Su presupuesto Pues Son sabios Llevando adelante En la administración De dinero Porque cuando hay problemas Hay conflictos Nos echamos en cara Tú no haces alcanzar el dinero Por tu culpa Hemos gastado tanto Si solo tú me vieras al dinero Ahora ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que prestar Y sobre lo que nos hemos prestado Tenemos más conflictos Mis guaguas No tienen de dónde comer Etcétera Etcétera Dice Oídme atentamente Come del bien Y se deleitará Vuestra alma con grosura Otra versión dice ¿Por qué gastas dinero En lo que no es pan Y vuestro salario En lo que no te sacia? Escúchenme atentamente Y coman lo que es bueno Y se deleitará vuestra alma En la abundancia Gastemos En las cosas útiles No en las cosas inútiles ¿Qué cosas inútiles Tenemos en la casa? ¿Cuántos televisores tienes? Maya, paya, kims, apus y pesca ¿Para qué tú dices? ¿No ve? ¿Qué cosas más ves inútiles? Tú sabes Qué cosas son inútiles Sin eso podrías vivir o no Sí ¿Pero qué? Seguimos adquiriendo cosas Seguimos comprando cosas ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último celular que tiene? ¿En Samsung? El S Alta gama Sus teto Alta gama Por favor ¿Ese cuánto? ¿Ese 10? Ese 10 ¿Cuántito cuesta? ¿Quinientitos? ¿Dolarcitos? Mami, quiero por favor No hay dinero Dile a tu papá Ya Ya Me voy a prestar hijo Para que a las 3 semanas Venga llorando y te diga Me han robado ¿Qué haces? Tú ese 10 Poderoso 500 dólares Le castigas a tu hijo Y le dices Nunca más te voy a comprar O te doble el brazo Y te dice Ay, 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 ay Hijito, ni modo ¿Cuántas veces? Gastamos Inútilmente Y tenemos que aprender A ser buenos administradores De lo que Dios Nos ha dado ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te ha provisto Cada mes? ¿Has mendigado pan Esta semana? Dios Dice Aquel que mira Aquel que está con nosotros El Dios Todopoderoso He sido joven Envejecido Dice el salmista Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan ¿Cuándo se te va La plata De la mano Así como agua? Cuando es un dinero Mal habido ¿No ve? No te alcanza Pero cuando te la ganas Con el sudor De tu frente Ese dinerito Te alcanza Hasta fin de mes Y ya te llega el dinero Del otro mes Y dice Gracias Dios Seamos buenos administradores Con lo que Dios Nos ha dado Tercer enemigo El egoísmo Hay dos tipos De personas Los que dan Y los que reciben ¿Tú qué tipo De persona eres? ¿Eres la persona Que das? ¿O eres la persona Que recibes? En un matrimonio Cuando todos dan Es una belleza Dan amor Atención Compañerismo Comunicación Una belleza Y no hay pues Donde perderse Pero cuando Solo quieren Recibir los dos Quieren recibir amor Quieren recibir cariño Quieren recibir atención Quieren recibir solo besos Quieren recibir solo abrazos Y no están dispuestos A dar Algunos dicen No, yo siempre Soy Gustavo Diferente Una pruebita Le dices a tu esposa Mi amor Te amo Ah, que bien Así te quedas Así levantas Como el gallito ¿No ves? ¿No tienes algo Que decirme? No Nada Ante lo que te he dicho Sé que tú me amas Sí Y tú no me amas Sí te amo Ah, ya Estás esperando Siempre una respuesta No puedes contentarte Con lo que te han dicho Y a veces Eso destruye Nuestro hogar Cuando nosotros No estamos dispuestos A dar Cuando no estamos dispuestos A brindar Lo que Dios nos ha dado Somos siervos O no somos siervos La palabra de Dios Nos dice En el libro De Mateo 20, 28 Como el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate De muchos Sirves El que no sirve ¿Para qué sirve? Ok Esposo ¿Le sirves a tu esposa? Amor ¿Te sirvo? ¿Y qué te dice la esposa? Sí Me sirves No, no, no Te estoy diciendo Te sirvo Tecito Me sirves ¿Sirves a tu esposo? ¿A tu esposa? Sírvele Sea sutil Sé siervo Agarra uno de esos días No uno de esos días Tus fines de semana Cuando tú te vas a encerrar En la cocina Esposo Y de pronto Vas a decir Amor Déjame a mí Por favor Uy ¿Qué va a hacer Con mi cocina? Déjame nomás Yo sé cocinar Claro Lomo montado Arroz Papa frita Asado Y huevo Pero por lo menos Eso sabe Entonces Déjale cocinar Hay esposos Que cocinan Muy bien Que tienen un gusto Muy agradable Y realmente Son buenos cocineros Sírvele Lava la vajilla De la cocina Aunque rompas cosas Lava Y si tienes tu hija ¿No ve? Mi papá está lavando Voy a ayudarle Dile No, no, no No, hijita Déjale que tu papá Nomás lave Que nos sirva Que sea útil Para nosotros Y usted señora Cuando ve Hermana Que su esposa Está lavando Su hermoso Super auto Brillando Está haciendo Sacándole brillo Baja también Con tu Lavadorcito Y dile Mi amor ¿Te puedo ayudar En algo? Ponte a lavar Las ruedas Del auto Amor Algo está queriendo Mi esposa Seguro quiere manejar El auto Pero dalo Vamos Sírvanse entre los dos Sean útiles Compártanse a un mismo Sentir esposo Y esposa Aún En la educación De sus hijos Que no haya esta dualidad En ellos No seamos egoístas No seamos Cuarto La interferencia De los suegros Génesis 2 24 Dice la palabra De Dios Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne ¿Cuál es el proceso? ¿Dejará a quién? El hombre Primero A su papá Y a su mamá Va a romper Ese cordón umbilical No va a estar dependiendo De su mamitis Ni de su papitis No Nada Solos Luego Dice la palabra De Dios Se unirá A su mujer A su esposa Vale decir Se van a casar Y en tercer lugar Serán una sola Carne ¿Qué significa eso? Nuestra familia Crece Traemos guauitas Al mundo Hermanos Ese es el proceso Que Dios Nos ha dicho En su palabra Ahora Qué terrible Es cuando No obedecemos Lo que la palabra De Dios Nos dice Aunque ustedes No crean Ya he hablado Veinticinco minutos Tengo harto Así que no les voy A quitar mucho tiempo El estómago Ya está sonando Ah Cuando el hijo El joven Que se ha casado Vive En la casa De sus papás Y los papás Dice papito Esta casa Es para ustedes Ahí hay un departamento Dos dormitorios Living, comedor Cocina, baño Para todos Mis nietos No hay ningún problema Vívanse Como ustedes quieren Dicen los abuelos Nunca me voy a meter Con ustedes Vivan como quieran Como los abuelitos Antes decían Me voy a amarrar Mi cabeza Y mátense Aunque sea ahí Tres meses Tres meses Está bajando El caballero Casadito Fresquito Después de la luna De miel La mamá Le mira Y le dice Entonces Si piensa Dice Ay Mi guagua Está yendo a trabajar Y Por si acaso Se saca El saco Ah Hijito Ven Saca tu camisa Mi amor Porque No saben Planchar En tu casa Una camisa Papito Cuando vivías Conmigo Nunca te he mandado Con camisa Sin planchar Te lo voy a planchar Y se la plancha La mamita Pensando Dentro de sí Por si acaso No es aquí Con qué clase De mujer Se habrá casado Este mi hijo Que ni sabe Planchar una camisa Qué mujer Se habrá conseguido Ojalá no se hubiera casado Papito Aquí está Y él se pone Gracias mamá Y se va Mediodía Vuelve Y la mamita Le mira Le dice Papito Tu boquita Está sequita Ven Te lo he hecho Un platito Como a ti Te gusta Mi hijo Ay Milanesa De pollo A su hijo Se sirve Papitas fritas Pollito Arrocito Ensalada Su yajuita Ay Gustavo Deja de hablar Y llega Termina de comer Hijito Aquí hay unos arroces Ok Perfecto Sube A su departamento Y la esposita Le dice Amor Has llegado Hecho sopita Simplemente De arrocito Poquitito Dame Su sexto sentido Funciona De la esposa Cuando le dice A ver mi amor Dame un beso Huele ¿No ve? ¿Dónde has estado? ¿Qué Miente ha dado? Seguro Donde tu mamá No te gusta Pues mi comida ¿No ve? Anda pues come Ahora donde tu mamá Ella te da todo Y yo No sirvo para ti ¿Para qué te abrazcas? Se abre un problema Terrible Otro día Les contaré Sobre la dama Pero saben Dios es tan sabio Dejar al hombre A su padre Y a su madre Se unirá a su esposa Y los dos Serán una sola carne ¿Sabe qué? Usted joven Que se ha casado Se va a casar Usted que tiene Su matrimonio Y vive al lado De sus suegros Y son arruinados De sus suegros Viva lejos De ellos A viacha Váyase a vivir Aunque sea Apártase Apártese De sus suegros Porque no puede discutir No pueden pelear Amor ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién está gritando A mi hija? Dios es un Dios sabio Cumpliremos Y usted suegro Que quiere ayudar A sus hijos Ayúdelos Dile ¿Sabes qué? No vas a vivir A mi lado Pero no vas a vivir A mi lado Te voy a dar Esta platita Para que Te consigas Un alquiler Un anticrético Pero lejos Papito O allá O aquí O usted se lo consigue ¿No ve? Así que tengan Dos teleféricos Que tomar Llegarle Y cuando fin de semana Ay no Tiene que ir Andemigo Ay para que Venga la mamá Mejor no Y solamente Cuando van de visita Ahí se queda Lejos Y una vez Al mes Cada dos meses Listo Cumplamos Suegro No te metas En los problemas De tus hijos En la educación De tus hijos De tus nietos De los hijos De tus hijos No te metas Déjales Aunque se paren De cabeza Excepto Cuando haya De infidelidad En ese matrimonio Ahí necesitas A veces Hablar Con la sabiduría Cumpla Con chaquetita O polerita Ella Él se saca Su poderosa Le has ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has discutido Primero? ¿De cuál lado De tu cama Vas a dormir? ¿Con qué lado Le vas a abrazar A tu esposa O a tu esposo? ¿Dónde está El teléfono? Yo tengo que contestar ¿Por qué no? Yo voy a contestar Yo siempre A veces discutimos Por cosas Tontas Le digo ¿Por qué? Un ejemplo ¿Por qué no hay platillo En la mesa? ¿Por qué no hay panero? En mi casa Siempre se come Con platillo y panero Pero no aquí No en mi casa Si se come Si no, no voy a comer No comas Pues voy a irme a otro lado Andate a otro lado Y a la vuelta Hay problemas Las expectativas Poco realistas Y quisiera que vean Realmente Mira este pobre señor ¿Cómo está? Se han puesto a analizar ¿No ven? O sea No se los pongo Las fotos Simplemente por eso Si no piensen Analizamos De pronto algo tan bonito Se puede convertir Algo terrible Algo fuerte Algo grave Cumplamos con nuestro Deber conyugal Los celos En sexto lugar Los celos surgen Cuando una persona Cree Que su relación Está siendo amenazada Hombres y mujeres Han matado Por los celos Por los celos Solo necesitamos La crónica roja Leer Proverbios 6 34 Porque los celos Son el furor Del hombre Y no perdonará En el día De la venganza ¿Cuántos hombres Un colega? Un colega Le pone la mano En el hombro De tu esposa Varón ¿Qué vas a decir? Qué bien Mi esposa Ya va a venir Y voy a conversar Amor Qué bien Te quedaba la mano Ese hombre ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué te estaba tocando? ¿Qué derecho Tiene de estar tocando? O cuando el caballero Está mirando Hablando con su colega Así ¿Quién es esa mujer Que estabas mirándole Sin pestañear? ¿Cómo te has dado cuenta Que sin pestañear? Yo te estaba mirando Pues así Así con el toque Visto ¿En serio? Claro ¿Quién es ella? ¿Por qué A ella le miras De esa manera Y a mí me miras De otra manera? ¿Cómo sabes Cómo mira a él? A veces tenemos celos Muy enfermos Celos Contéstate Por ejemplo ¿Revisas constantemente El teléfono O el correo De tu pareja? No Tú llegas A exigir Que te diga Dónde ha estado Tu esposo O tu esposa No Llama usted A su pareja A su esposa A su esposa Para que le diga Para que él responda O estaba ocupado O no estaba Si está ocupado ¿Qué dice? ¿Con quién estará hablando? ¿Controlas la salida? ¿Sufres de ansiedad De retraso De atraso Porque no ha venido? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Cuando él deja Su chaqueta Su bolsón Su cartera Entra así Cuando deja Esos son celos Enfermizos ¿Y por qué surge en eso? Por la falta de confianza ¿Por qué la falta de confianza? Porque en algún momento Él o ella Le ha dado una razón Ha sido infiel Dice la palabra No hay nada oculto Debajo del cielo Todo sale a la luz Si no es ahora Mañana Al año Dos años Tres años Sale todo A la luz Nada podemos ocultar Entonces Esos celos Que ocultamos Esa infidelidad O esa desconfianza Va creando celos Y eso destruye Los matrimonios El uso El abuso Del alcohol En séptimo lugar ¿Cuántos hogares Son destruidos? Porque es terrible Que llegue el viernes Y sábado Y domingo Porque papá y mamá Farreán Golpean a sus hijos Golpean a su esposo Golpean a su esposa Rompen cosas Me acuerdo la historia De un muchacho Él tendría Más o menos Once años Este muchacho Agarra y me dice Gustavo Yo cuando tenía Once años Mi papá me ha hecho Levantar temprano Tres de la mañana Y me dijo Siéntate aquí Te voy a enseñar Lo que es ser hombre Vas a tomar conmigo Y mi mamá Se presentó Hijo Y él de un revés A mi mamá La ha mandado He aprendido a tomar Ahora tengo Dieciocho años Y soy un alcohólico Gracias a quien A mi papá Que me ha enseñado A tomar A beber El licor Destruye El licor Mata La bebida Por causa de la bebida Dejamos a nuestros hijos Sin comida Sin ropa Y lo gastamos En algo miserable Invitando a toda la gente Por quedar bien Y nuestra familia Está muriendo De hambre Muchas veces Escucha lo que dice Proverbios Capítulo 23 Versos 31 Al 35 Más o menos Nos da la idea De una persona Que bebe Escucha No mires al vino Cuando rojea Cuando resplandece Su color En la copa Se entra Suavemente Más al fin Como serpiente Morderá Y como Aspidará dolor Tus ojos Mirarán Cosas extrañas Y tu corazón Hablará Perversidades Serás como El que yace En medio del mar O como el que yace En la punta Del mastelero Dirás Me hirieron Más No me ha dolido Me azotaron Más No lo he sentido Cuando despertare Aún Lo volveré A buscar ¿Acaso no es De las personas Que antes Bebíamos Y buscábamos Y buscábamos Y hacíamos Sufrir a las personas Proverbios Lo describe Cómo es la bebida Y cómo destruye Y aunque a nosotros No nos afecte Afecta a otras personas Pero cuántas personas Hoy están luchando Por salir de la adicción A la bebida El octavo En octavo lugar El uso de la pornografía Y los juegos De azar Nuestro cerebro Tiene la capacidad Suficiente Para almacenar Imágenes Recuerdos Y cuando comenzamos A tener adicción En una ocasión Les dije a ustedes En una predica ¿Hay centros Para rehabilitar Alcohólicos O no? ¿Hay centros Para rehabilitar Drogadictos? Sí ¿Hay centros Para rehabilitar Las personas Que están con adicción A la pornografía? ¿Aquí en Bolivia? ¿Conoce alguno? Yo no lo conozco Es por eso Que a veces Un hombre De 65 años Llamó a la radio Y me dijo Gustavo Yo le voy a pagar El dinero Que usted quiera Pero necesito salir De esta adicción En el cual Me está atormentando Todos los días Yo no sé Pensando que Casándome Yo me iba a olvidar Y nada que ver Y cada vez Que yo veo Esas cosas Y estoy con mi esposa Esos recuerdos Vienen a mi mente Y me siento Un hombre Sucio Ayúdeme A salir De ese lugar Solo el Señor Puede limpiar Nuestra mente Nuestro corazón Cambiar nuestra forma De ser Y lo malo Convertirlo En algo bueno Porque ¿Qué dice Dios? Venir y estemos A cuenta Dice Si tus pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán blanquecidos Si fueran rojos Como el carnesí Vendrán a ser Como blanca lana La paga del pecado Es muerte Muchas personas Fines de semana Van a jugar Póquer Naipes Apostando Todo lo que tienen Pensando que van a ganar Venden cosas Sus cosas de su casa Hasta su propia Vida Creo que lo empeñan Y lo venden Un señor me dice Gustavo No sé cómo salir Mi esposa me ha dicho Que me voy a divorciar Porque ya no me aguanta Soy un jugador Empedernido Romanos 13 13 dice Andemos Como de día Honestamente No en glotonerías Ni en borracheras No en lujurias Ni en la lascivia No en contiendas Ni envidias La lascivia Es un apetito sexual Desmedido La pregunta es ¿Cómo estamos viviendo Nuestro matrimonio? ¿Cuántas puertas Hemos abierto? Y lo último Déjeme decirle La frustración sexual La frustración Aquí tengo Frustración sexual Más soledad Infidelidad ¿Qué es la frustración? La imposibilidad De satisfacer Mi propia necesidad La soledad El estar solo Y sin compañía Y eso produce Tristeza y melancolía Finalmente Una baja autoestima La dificultad Que tiene tu persona De sentirse valiosa Todo eso se une Y fruto de ello ¿Qué es? La infidelidad Conyugal La infidelidad Conyugal Cuán importante Es que aprendamos A honrar Y respetar A nuestro cónyuge Honroso sea En todos Y el matrimonio Sea No sea mancillado Honra Cuida Protege Esposo Dice la palabra De Dios Ama A tu esposa Esposa Valora A tu esposo Valora A tu esposo ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces La esposa Con este ejemplo Voy a terminar Por la hora Tengo mucho más No escuches Lo que tu esposa Te dice Escucha Lo que quiere decirte ¿Cómo es eso Gustavo? Un día subiendo Por la Butch Perdón Por la El mercado Yungas Ahí venden Ricos pollos Papitas Arrocito Fideíto Y Mi amada Esposa Me dice Que rico Pollo Hacen allá Si mi amor Seguía manejando El auto Llegamos A la casa Hola amor ¿Qué ha pasado? ¿Estás mal? Si He dicho Que ahí Hacen rico Pollo Yo te dije Que sí Y rica Papa Yo también Te dije Que sí Pero ¿Por qué no Has parado El auto? Quería que Compremos En algún Momento Ha dicho Para el auto Voy a comprar Es que hay que saber Pues tienes que Entender lo que Estoy diciendo Yo sé Yo sé que eso No pasa Hay cosas Que nos dice Nuestra esposa Y que tenemos Que aprender A interpretar Lo que nos Está diciendo Y esposa Aprende a decir Al pan pan Y al vino vino ¿Sabes qué? Estoy congelándome Sacámelo Mi chamara Mi chompa Porque me estoy Congelando Estoy viniendo En el minibus Pero cuando Viene la esposa Y dice Estoy viniendo En el minibus Y está haciendo frío Ya Cafecito Le vamos a preparar En la casa Y viene Getona ¿Qué ha pasado amor? He dicho Que está haciendo frío Aquí tienes tu cafecito ¿Pero por qué no me lo han bajado? Pues Un saco Una chompa Por lo menos ¿Qué tiene en su casa? Tú no has dicho Bájemelo chompa Nada Nada Pero hay que saber Pues Hay que conocer ¿Acaso no me conoces? Esposa Dile Bájamelo chompa Esposo Cuando tu esposa Te pregunta Mi amor ¿Cómo te ha ido? Después de Diez horas Fuera de tu casa No le digas Bien Ella está esperando Que le digas Todo Todo lo que te ha pasado En las diez horas Pero si tú le dices Bien La estás matando Porque ella necesita Escuchar detalles Ella necesita Conocer Todo lo que ha pasado Sus dos hemisferios Comienzan a funcionar Y activarse Y decir Te va a contar Te va a contar Te va a contar Entonces tú le dices Te cuento que Bien me ha ido Algo que mata A una esposa Es decir Tengo algo que contarte Mi amor Pero es algo terrible Pero mejor Otro día te lo voy a decir No va a dormir No va a almorzar No va a desayunar Hasta que tú le digas Porque a las damas Les gusta Escuchar y hablar A las damas Les gusta Dice la atracción Viene a las mujeres Por lo que oyen Novedad más Les gusta que les digan Qué bonita que está Qué simpática Qué bien le queda Y a los varones Nos viene por la vista Palora a tu esposo O a tu esposa ¿Se acuerdan El mensaje La última Que les he contado? Cuando la esposa Se viste Se arregla Durante dos horas Lavado Fumigado Chapeado Y engrasado Linda Hermosa Para un matrimonio Bonita Y el esposo Se está amarrando Los cordones De sus zapatos La esposa Pasa por su lado Le dice Mi amor ¿Cómo me veo? Bien Dije ¿Cómo me veo? Bien Bueno Sale afuera El vecino Estaba riendo Ahí La calle Su vereda Su vecino Estaba riendo Y le mira el vecino Y dice Señora Qué bonita Que está Qué simpática Está Qué bien le queda Esa ropa Y mire Cómo combina Realmente Su esposo Debe Estar feliz Con usted Qué bien se mira Qué piensa el esposo Ojalá mi esposo Tuviera tus ojos Escuche esposo La próxima vez ¿Para quién Se va a vestir La esposa? Para el vecino ¿Por qué? Porque la valora Esposo Valora Dale la importancia A tu esposa Para evitar Esa infidelidad Dale la importancia Y esposa Ponte bonita Para tu esposo Para que no esté mirando A lo que no debe mirar Afuera Si no diga En mi casa Mi esposa Es linda Simpática No necesito Ir a buscar Afuera Pero a veces Nosotros Ah no Pues yo estoy cuidando A tus hijos Olor Un rico perfume A cebolla Mientras el esposo Ha salido Y uh Ha sentido Fragancias De la fulana Sutana Vengana Y perengana Llega Llega a su casa Y estoy cocinando Pues para tus guaguas ¿Qué crees que yo soy? Y después Se la ha conocido A la fulana Sutana Y perengana Arréglese Para su esposo Póngase linda La atracción Viene a los hombres Por los ojos Varón Valora a tu esposa Y no dejes Que estos enemigos Te destruyan Entren en tu hogar Y luego destruyan Tu familia Tus hijos Y llegue un momento En el cual Tengas que decir Ojalá hubiera Escuchado todo esto Voy a invitar A que nos pongamos En pie por favor Vamos Inclina nuestra cabeza Vamos a hablar Con Dios Si está tu esposa Al lado Agárrale de la mano Si no es tu esposa No agarres a nadie Por favor Ok Agacha tu cabeza Dile Señor Jesús Muchas gracias Porque tú nos das Otras oportunidades Para valorar El hogar Que tú nos has dado Dile Señor Perdóname Porque muchas veces He permitido Que estos enemigos Entren en mi hogar Les he abierto las puertas He vivido con ellos Y te pido por favor Que me perdones Te ruego Señor Que tú entres en mi vida Y en mi corazón Y cambies mi vida Dame oportunidad De conquistar A mi esposa Dame oportunidad De conquistar A mi esposo De que nuestro hogar Se fundamente en ti Que ese cordón De tres dobleces Entre mi hogar Que tú seas El centro De mi matrimonio Nuestras debilidades Lo ponemos en ti Señor Y ayúdame Enseñame a perdonar A mi esposo A mi esposa Por todas las cosas Que ha hecho Te lo pido Dios Y te lo ruego A darle la importancia Como tú Señor Nos da la importancia A nosotros Somos únicos para ti Y tú has muerto En la cruz del Calvario Por nosotros Señor te pedimos Que tú vengas A mi hogar Vengas a mi vida Vengas a mi matrimonio Porque te necesito Señor Dile Joven dile Dios te pido Por mis papás Que cambien sus vidas Que tú seas Que tú seas el centro De su vida De mi papá Y de mi mamá Ayúdale Señor Y el día que yo Contraiga matrimonio Señor Quiero que tú Reines En mi matrimonio Quiero que tú seas El centro De mi matrimonio Dile Señor Jesús Aquí está mi corazón Yo te entrego Ahora Mis sueños Mis metas Mis proyectos Toda mi vida Para que tú seas Mi Señor Y mi Salvador Recibeme como tu hijo Como tu hija Yo te recibo Como mi Señor Gracias Dios En el nombre De Señor Jesús Quien rompe el poder Del pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime es Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú Cargaste tú Mi cruz Tu vida Diste ahí Y ahora Libre soy Jesús Jesús te adoró Por lo que hiciste En mí Jesús te adoró Por lo que hiciste En mí Nos adoptaste Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de gloria El Rey de majestad El Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime es Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú Mi cruz Jesús Tu vida Diste allí Diste allí Y ahora Libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste En mí En mí Jesús te adoró Por lo que hiciste Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey 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 Tomaste mi lugar Cárgase tú mi cruz Tu vida viste allí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cárgase tú mi cruz Tu vida viste allí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí